Por todos lados han comenzado a mencionar parte de la historia antigua de un elemento que está representado en el escudo nacional del Perú y que aunque crece en la selva amazónica es originaria de este país estando muy arraigada su historia. Hablamos del árbol de la quina. Las poderosas propiedades medicinales de esta planta fueron conocidas por diversas culturas precolombinas de Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela, siendo usada para el tratamiento de síntomas febriles y también como antiséptico. Contiene diversos alcaloides que potencia la recuperación y el tratamiento y sus virtudes recién fueron conocidas en Europa en 1631. Desde antes del siglo XVI los pueblos indígenas de Sudamérica usaban la corteza del árbol de la quina para tratar varias enfermedades como temblores y fiebre hasta que el mundo posteriormente la usó para combatir una epidemia de malaria lo que catapultó su fama. Sus propiedades medicinales fueron tan reconocidas a nivel mundial que motivó la incorporación de este noble árbol en el escudo nacional del Perú como una representación de la riqueza vegetal de ese país. Desde entonces la sustancia alcaloide sustraída del árbol denominada quinina se utilizó para el desarrollo del fosfato de cloroquina, un fármaco para tratar desde la malaria a la artritis reumatoide o el lupus eritematoso. Pese a que su efectividad puede no ser total, este es un fármaco conocido, seguro y disponible para tratar la neumonía que está acabando con tantas personas en el mundo. El coronavirus es un virus que afecta el sistema respiratorio en los seres humanos. Los que se conocen y que han afectado a la humanidad son cuatro tipos siendo este el cuarto. Al ser un virus nuevo la humanidad no tiene anticuerpos que le ayuden a resistir. Las últimas noticias que se tiene es que son las personas mayores que tienen alguna u otra enfermedad como diabetes o problemas cardíacos quienes tienen alto riesgo de mortalidad. Como todos ya sabemos fueron enfermedades como el resfriado común y la gripe las que causaron millones de muertes en años anteriores. Pero esto se debió a que los síntomas de los enfermos derivaron a complicaciones como la neumonía y fue esta la causa principal de la disminución de la población mundial. Actualmente un grupo de investigadores chinos publicó un estudio científico que demuestra los resultados favorables para el tratamiento de la neumonía por coronavirus conocida como COVID-19, el fosfato de cloroquina. El estudio publicado en la revista BioScience Trends reconoce la eficacia de este medicamento antiguo para el tratamiento de la malaria, pero recientes estudios demostraron que tiene una eficacia aparente y una seguridad aceptable contra la neumonía asociada con COVID-19 en ensayos clínicos multicéntricos realizados en China. Los científicos reconocieron que mientras se realiza la carrera contrarreloj para desarrollar una vacuna a COVID-19, en decenas de laboratorios en todo el mundo, reusar medicamentos efectivos puede ser esencial para mitigar los efectos del virus. Sin embargo, aún quedan varios controles fundamentales que se deben desarrollar para validar este fármaco, como un tratamiento útil para controlar la epidemia, ya que su uso sin supervisión médica puede ser peligroso. No obstante, esta sigue siendo una buena noticia en medio del problema médico mundial en el que se ha convertido este brote viral. En siglos anteriores, una gran cantidad de sus semillas fueron enviadas a varios países e incluso a Asia, en donde se sembró con bastante éxito, convirtiendo a este continente en el mayor productor de quina actualmente. Hoy en día, la existencia de la quina silvestre se ve amenazada en el Perú. ¿Por qué? Los bosques fueron depredados por la actividad agrícola, sobre todo en el sur del país, y ahora está en la lista de especies de flora silvestre en situación vulnerable. Un paso antes del peligro de extinción. Solo quedan entre 500 y 600 árboles de la quina en el Perú. Como un dato adicional, la quina también es usada para aromatizar el refresco carbonatado conocido como agua tónica, y los antiguos remedios que derivaron de este, como el gin tonic, por ejemplo, usaba una ramita de esta planta como aromatizador. Forma parte también del amargo de angostura, un componente usado en cocteles como el pisco sour, hecho también en el Perú. Si aún no estás suscrito, te invitamos a hacerlo para que disfrutes de nuestros temas y activa la campanita para que seas de los primeros en ver nuestro contenido. Gracias. 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 Gracias.